Por elegir Cámara de Crimen para la mañana. Sí, siempre te decía yo que no era el momento cuando intentaban hacerme una nota porque no era el momento que teníamos que hablar y creemos que ahora junto con mis abogados que llegó el momento indicado. ¿Por qué es el momento para vos? Porque ya la causa se elevó a juicio, porque ya no hay nada más que hablar, solamente lo que va a pasar en el juicio es lo que va a importar, es lo que a mí me interesó de entrada, por eso yo nunca hablé con nadie. Porque para mí esto se tiene que debatir y determinar en la justicia y por eso es el momento indicado, porque ya en este momento lo que uno diga ya no cambia nada porque uno a veces se puede llegar a decir cosas que están fuera de lo que uno puede llegar a decir y equivocarse y este es el momento indicado. Me imagino que se ha preguntado una y mil veces, como papá, como hombre, ¿por qué lo mataron a Fernando? No lo sé, la verdad que no lo sé, es increíble. Yo no puedo entender de que alguien asesine a otra persona, y menos a mi hijo que era una persona que no tenía maldad con nadie, un chico buenísimo, estudioso, educado, era muy solidario con las demás personas. Y ya me cuesta entender por qué una persona asesina a otra, imagínate que te asesinan a tu hijo. Recordémosle a la gente, Nacho, que es Nair Galarza, la acusada de matar a Fernando de dos balazos. Después vamos a repasar un poco las características inamecánicas, de hecho que son contundentes, pero Gustavo, ¿vos la conocías a ella? La conocía de vista. Sabía que tenía una relación con él, pero la había visto, así que paseaban en la moto, pero nunca tuve una conversación con ella. Porque Fernando era un chico muy reservado, él no te contaba nada, ¿viste? Era su vida privada era de él, él decía, es mi vida, yo no te pregunto a vos, él no me preguntó a mí, sí, yo salgo con esta chica, pero yo jamás me crucé con ella. Un diálogo así, nada. Lo peor de todo esto, que no me queda la menor duda que él la quería, porque son cinco años, en una relación de amor, realmente lo mató la persona que él quería. Sí, supongo que sí, porque nadie anda cinco años, por más que haya idas y vueltas, nadie anda con una persona tanto tiempo, sino siendo un poco de afecto, aunque sea. Yo creo que sí, que lo que vos decís correcto. ¿Qué pasó, Gustavo, ese día? ¿Cómo fue tu madrugada, tu noche, ese llamado? Claro, yo trabajo en un correo privado y creo que fui el último en enterarme. Porque yo iba a trabajar a todos lados y la noticia ya había salido en los medios de Guadalupechú. Y yo soy una persona que siempre seguía riendo, voy haciendo chistes. Y yo iba, hacía chistes a la gente que yo atendía, a la que yo, normalmente yo tengo un ruteo y los atiendo todos los días, ¿no? Con correspondencia y lo demás. Y yo veía que ellos me miraban y no se animaban a decirme nada, como que estaban distintos. Entonces, luego, como a las 10 de la mañana, yo regreso a la oficina donde yo trabajo y ahí me llama la mamá de Fernando y me comunica la triste noticia, ¿no? De que lo habían encontrado asesinado a Fernando. Había sido a las 5 de la mañana. Exactamente. Yo estuve trabajando hasta las 10 que ella me llamó. Y la gente sabía antes, porque habían escuchado en un medio local de Guadalupechú. Y como yo andaba laburando, no. Y nadie se animó a decirme nada o a preguntarme quién era el chico, porque tenía mi mismo apellido. Pero encima no sabías, bueno, lamentablemente que lo habían matado, pero no, ¿por qué, quién en ese momento? No, no, no sabía nada. No sabía que había ocurrido lo que ocurrió, no sabía quién era, no sabía nada. A las 10 de la mañana me llama Silvia y me comenta lo que a Fernando lo habían encontrado asesinado de dos balazos. Y el tema de que era la hija de un policía que tiene un arma en la casa, ¿todo esto cuánto pesó? ¿En qué sentido? ¿Cuánto pesó desde el primer momento de la investigación? Y se dicen muchas cosas. Yo creo que la investigación, pese a lo que vos decís, se llevó bien. Yo estoy muy conforme con cómo trabajaron el fiscal, Rondón y Cafa, cómo trabajó la justicia. No te olvides, Ignacio, que había una feria judicial. Sí, pero verán. Y si bien para los medios sí decían hija de un policía, lo que sea, pero para la justicia, a mí entender, eso no pesó para nada. Importante. Cuando ustedes enteraron que era Nair Galarza, la chica, entre comillas, que andaba con Fernando, ¿ustedes intentaron tener contacto con su familia o saber qué pasó? No, 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 no. Es más, en una audiencia, que yo me cruzo ahí en Gualeguay con esta chica, estaba el padre y la madre, quisieron acercarse y yo lo tomé como un acto de provocación. No me pareció que era genuino ni que era auténtico ese saludo de ese señor. Entonces no... ¿Y hoy te acercarías a ellos? No, para nada. Somos muy distintos. Gustavo, hay algo que me parece que tiene un peso muy importante en la causa, porque aquí evidentemente había una relación tóxica entre los dos. A mí me sorprendió mucho el relato de los amigos de Fernando. Ellos ya sabían que había una situación de manipulación, de obsesión, de golpes, de insultos, de maltratos. ¿Cómo fue cuando ustedes se fueron enterando de lo que los amigos ya sabían? Y sí, fue... Yo tenía... Nosotros éramos padres e hijos y éramos muy amigos también. Es más, habíamos ido junto a Río de Janeiro el año anterior, él era muy fanático de Boca. Habíamos ido a ver Boca Patronato y siempre charlábamos. Y él no contaba nada. Y cuando los chicos, los amigos cuentan eso, yo me sorprendí. Porque él jamás manifestó nada de eso. A mí nunca me... Por lo menos a mí nunca me dijo nada. Claro, te digo porque, por ejemplo, no solamente una discusión o una pelea. Hay situaciones de violencia concreta, de pegar trompadas, tomarlo del cuello. Sí, siempre del lado de ella, lo que cuentan los amigos. La violencia la ejercía ella contra él. Él jamás, jamás te hubiese tocado a nadie. Él ni siquiera era un chico de pelear con otro chico. Jamás. Él era... Se ponía mal y se largaba a llorar. Ah, mirá vos. Lloraba, era un chico muy... Desde chiquito fue así. Algo lo indignaba, lo ponía mal. Cerraba los puños y lloraba, pero en forma desconsolada. De los tres años fue así hasta sus últimos días. Gustavo, bueno, a ver, y falta relativamente poco. Decíamos que es una investigación que avanzó rápido. Sí, es verdad. Sin meternos demasiado en la otra parte, en realidad, pero hay que tocarlo el tema. Hasta no solo ensuciaron la imagen de tu hijo, sino que también de la otra parte te atacaron a vos. Sí, totalmente. Pero fue una sola persona. Yo creo que ustedes que hacen casos policiales, esto es un caso inédito de que una persona imputada tenga un manager de medios. Eso es algo que es increíble. Y bueno, pusieron a esa persona, que fue él el que se dedicó a ensuciar, a decir mentiras y a decir un montón de estupideces, que no tienen ni pie ni cabeza. Pero después no... Nadie habló fuera de lo que pasó, fuera de lo que realmente sucedió. Toda la ciudad sabe, creo que toda la Argentina y el mundo sabe lo que pasó acá. Y bueno, lo que diga este señor, lo que dijo, está bien. Pero bueno, después hablaremos de otra manera con él. Pero son cosas que yo no entiendo, que yo muchas veces te lo dije a vos, Sebastián, cómo se le daba prensa a una persona que no conocía la causa, que decía incongruencias, pero que no tenían ni sentido, ni pie ni cabeza, y le seguían dando prensa. Y a veces a mí me indignaba, porque hablaba de Fernando, que no se podía defender. Habla de la bajeza de una persona, hablar de un ser que está fallecido. Y sí, me molestaba, me dolía, y creo que a cualquiera le puede llegar a doler eso, más que la forma que lo mataron a Fernando y cómo era él. Pero te vuelvo a reiterar, solamente él salió a decir eso, y los medios que compraban seguramente capaz le servía que él dijese eso. Gustavo, vos dijiste varias cosas que me parecen importantes en cuanto al vínculo de papá e hijo. La ausencia de Fernando es algo que nosotros lo vemos con todos los familiares de las víctimas, algo que no está. No está. Y es triste saber que no va a estar nunca más. Es tremendo. Yo siempre decía, ¿qué haría yo si a mí me le pasara algo a un hijo mío? Y siempre uno pensaba lo peor, de que no iba a poder seguir viviendo. Y yo hoy por hoy, si yo me caigo, si yo me hubiese caído en todo este tiempo, ¿quién iba a seguir la causa de Fernando? Yo me mantuve firme, lo hago por él, toda la fuerza que yo tengo, la gente que me escribe en las redes sociales, que ellos se admiran de la fortaleza que yo tengo, y si a la fortaleza yo no tengo fortaleza, me la da él para que esto llegue a buen término, que es la perpetua que es lo que buscamos y que seguro la vamos a lograr y ese va a ser lo mejor que le puede pasar a mi alma cuando ese día que se cumpla la sentencia, con lo que esperamos todos, no solamente yo como papá, sino toda la ciudadanía y que hablo no solamente acá en Guayaguaychuna, Argentina, y a nivel mundial. Me escribe gente de todo el mundo, de lugares recónditos. ¿En serio? Llegó a todos lados. A todos lados. Es increíble. Y yo iba a contar una anécdota acá que él un día me decía, yo un día, papá, voy a ser más famoso que Messi. Y yo, ¿cómo voy a ser más famoso que Messi? Pero sí, vos acordaste que yo un día voy a salir en todos los medios y voy a ser más famoso que Messi. Como que es algo increíble, ¿no? Es una anécdota de color, pero no sé, como si él presentía algo, no sé. ¿Cómo estabas con él? ¿Cómo era tu relación con él en los últimos tiempos? Porque bueno, ustedes con la mamá se separaron hace tiempo. Sí, hace mucho tiempo. Bien, él iba y venía, él vivía con la mamá. Casi siempre nos juntábamos. Los últimos viajes que él hizo, yo le comenté recién a él que fuimos a Río. Es más, el 18 de enero de este año teníamos comprado otro vuelo a Río porque nos habían encantado los dos. Íbamos juntos. Era excelente. Los dos de Boca, fanáticos. Los llevé a la Expo Boca. Conoció la cancha de Boca, fuimos a la Expo Boca el año anterior. Y traté como que fuese el último año que pasamos juntos. No éramos padres, hijos, éramos amigos. Ahora, vos recién dijiste Río, Brasil. Hubo una foto que fue fundamental para entender la relación que había. Claro. ¿Cómo era lo poco que tal vez conocías o ahora que sabés de quién se trata? Hablemos un poco también de la personalidad de ella, de Nair, porque en la foto estaba con ella. Sí, sí, sí. Yo no puedo hablar de la personalidad de ella más de lo que pasó ahora. No, no. No sé qué te puedo decir de ella. No quiero hablar tampoco de eso. ¿Nunca te dio él un indicio de algo, de una discusión con ella? No, nunca. Es más, él se va a Brasil y me dijo, me voy con unos amigos. Claro. No me dio nombres. Y con los padres. Y bueno, ya era mayor de edad y bueno, con eso bastó para que yo le creyera. Y después me habló bien, que la había pasado bien, trajo recuerdos de allá. ¿Por qué pensás que tal vez no quería contar que estaba con una chica? Él era muy reservado. Siempre fue antes de Nair. Él tuvo una noviecita también y a él no le gustaba hablar. No, 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 yo no voy a hablar. Una chica que se llamaba, se llama Milagros, que salió de los 13 hasta que la conoció Nair, hasta los 17, bueno, él es 16. y bueno, yo era mucho de cargarlo, o sea, con esta chica a él no le gustaba que lo cargan, viste, adolescente, entonces capaz que por eso se reservaba, no contar las cosas, viste, en hacerle chistes y me iba a salir con esta chica. Y a él no le gustaba eso. Tampoco él era de cargarte a vos, viste, si te veía con una chica tampoco te decía nada. Te decía, te di en tal lado pero no te preguntaba nada tampoco. Me imagino que cuando te sentaste en las audiencias y la pudiste ver a ella, te habrás hecho una pregunta ¿qué fue lo que le llamó la atención de esa chica? ¿Qué fue lo que lo ató a esa chica? Sí, porque todos la ven bonita y bueno, eso es algo que cada cual, todos tenemos distintos gustos, ¿no? Yo no la veo bonita más allá de que todos me van a decir pero claro, porque te asesinó a tu hijo. Yo trato de sacarme eso de que asesinó a mi hijo y yo no la veo como una chica linda. Claro, vos te referís no tanto a lo físico sino a esa imagen celestial que estuvo dando vuelta con sus fotos y que además el manager se ocupó de hacerlo. Fue armado por él eso, por eso mismo. Yo eso no lo tomo en cuenta. Yo trato de ver la imagen como él me pregunta en persona de lo que es ella. Es distinta. Es distinta. Si vamos a hablar de lo que armó este muchacho, nada, yo no voy a hablar de eso porque es patético. Gustavo, vos andás mucho en la calle, lo decís por tu trabajo. ¿Cuántas veces pasaste por el lugar? Uf, y te detuviste a mirar los detalles. Sigo pasando. Sigo pasando. Al otro día que Fernando fallece, yo voy y estaba su sangre ahí y yo estuve ahí mirando y tocando su sangre y todo porque eso me dio una fuerza increíble. Yo estaba abatido ese día y el ir a ese lugar me dio una fortaleza que es la que tengo hasta el día de hoy. Y pudiste reconstruir o imaginarte lo que pasó, ¿no? Sí, para mí salieron ahí de la casa de ella agarraron calle Bolívar es lo que yo pienso yo me imagino porque yo hacía ese recorrido con él cuando íbamos al parque en Suey él siempre agarraba por calle Bolívar y llegó hasta la venida Sarmiento más conocida como venida parque en Hualuachú toma media cuadra así se mete una cuadra en contramano tratado del pilar dobla a la izquierda porque ahí vivía la abuela ella lo llevó profeso ahí un lugar totalmente oscuro todo premeditado lo llevó hasta ahí me parece porque él jamás se imaginó él jamás se imaginó de que alguien ni menos ella le iba a pegar un tiro nada, jamás me parece verlo porque cuando íbamos al supermercado él se ponía se sentaba en la moto apoyaba los dos codos así y se quedaba mirando para adelante yo dentro de lo mío yo esto no está en la causa nada, es como papá lo que yo pienso ella con alguna excusa se baja a la casa de la abuela para mí para martillar gatillar el arma para montar el arma exactamente vos que conocés más de arma y para que no escuche el ruido vino esto bueno cada una de las pruebas Gustavo yo quería comentarte otra anécdota porque en un momento en una declaración ella dice que él manejaba llevaba el arma le pegó los tiros todo lo demás como que se pegó solo cuando vinimos a la expo boca nosotros llegamos acá a Buenos Aires a retiro y nos encontramos con una mujer policía y le pregunto qué colectivo podía tomar para ir a la boca justamente entonces me dice la mujer la policía no vayas por acá porque acá hay mucha delincuencia y Fernando se me acerca me dice vamos por otro lado me dice porque seguramente nos van a querer robar y me van a pegar un tiro a mí y yo le tengo pánico las armas y yo sé que vos los vas a enfrentar y me van a pegar un tiro a mí porque ellos van a tomar represalias conmigo porque yo soy tu hijo y yo no no te hagas problema pero por favor dice por favor dale todo pero tenía terror a las armas qué importante esa anécdota Nacho porque según la defensa él tomó el arma de fuego por eso yo ahora me acordé justamente te quería contar esa anécdota que jamás jamás en mi casa se tuvo un arma jamás en mi casa la casa de Silvia tampoco nosotros no nos manejamos de esa manera cómo va a ser todo Gustavo ahora después de la condena que va a haber por supuesto yo tengo pensado irme a vivir a Chile a trabajar allá después que termine que termine esto o sea ya lo tengo decidido no pensado y bueno tratar de comenzar de cero allá otra nueva vida y alejarme de ahí porque ahí todo como decía él que me hizo una pregunta estar ahí todos los días es un dedo que te meten en el corazón es un dolor tremendo todo me recuerda a él ahí porque donde voy es tremendo y yo dentro de todo gracias a Dios esto va rápido aunque la gente muchas veces se enoja de que la justicia es lenta pero este caso dentro de todo ha ido rápido ha ido demasiado rápido creo yo porque estuvo en una feria después de la feria y si vos que tenés más experiencia en el tema ha ido rápido yo te voy a decir algo Gustavo que lo pensé desde el primer día ¿quién le habrá enseñado a esta chica a usar el arma y quién habrá descargado el arma? ¿vos qué pensás? yo pienso lo mismo que vos ¿quién habrá descargado el arma? porque el arma estaba descargada ¿quién habrá descargado el arma? sí todos sabemos quién es pero no lo podemos decir no lo podemos decir Gracias.